Hay diferentes líneas, la línea dura, la blanda y la plástica. Está saliendo un tren, para ir a buscarte y para decirte que no nos incidemos, no nos incidemos, todavía no, todavía no. En tus ojos, una sonrisa abrió, si me dices viejo, cuenta conmigo, no nos incidemos, no nos incidemos, todavía no, todavía no. Que día de mierda, en este tiempo tan jodido, pero los matamos juntos, para eso somos amigos. Quiero renovar el trato, viendo tu sonrisa a cada rato, no quisiera hacerte mal, no sabes que me encanta. En tus ojos, un salió, no, 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 no. En ese tiempo, cuenta conmigo, no nos incidemos, no nos incidemos, todavía no, todavía no. Que día de mierda, en este tiempo tan jodido, pero los matamos juntos, para eso somos amigos. Quiero renovar el trato, viendo tu sonrisa a cada rato, no quisiera hacerte mal, no sabes que me encanta. ¡Suscríbete! 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 Gracias.